Hola y muy buenas a todos, en esta ocasión te traemos el capítulo número 7 de la serie, en la que les mostraremos a las actrices más llamativas físicamente, con figuras impresionantes, si quieres conocer la lista, ponte cómodo, comenzamos. En este vídeo, analizaremos cuáles son las actrices con figura física, o cuerpo más hermoso, sin importar si es natural o con retoques, vamos a ello. Número 5. La linda Scarlett Jones. Esta modelo, es una actriz y modelo inglesa, nació un 9 de junio de 1996, en Inglaterra. Comenzó su carrera en 2017, y para los años activa, son pocas las escenas, ya que cuenta con solo 54 en su historial. Esta actriz, destaca por contar con un rostro hermoso y una figura sumamente llamativa. Todo lo anterior, se complementa con una actitud sobresaliente en escena, si te agradan las actrices muy comprometidas con su trabajo, esta actriz será de tus favoritas. Físicamente, mide 1.68 metros y pesa 57 kilogramos. Número 4. Sonny Leín. Esta adorable rubia, es una preciosa actriz norteamericana, la llamaremos actriz, ya que según registros aún se mantiene activa, pero se desconoce del todo. Esta actriz, comenzó su carrera en el ya lejano año del 2006, realizando trabajos maravillosos y eléctricos, apoyados en su tierna y adorable personalidad. Sonny, contaba con un rostro y una figura hermosa, completamente natural. Si te agradan las actrices sumamente eléctricas, esta rubia, te encantará. Cuenta con 377 escenas como actriz y dos como directora. Número 3. La preciosa Kendra Sandarlan. Esta chica, es una bellísima actriz y modelo estadounidense, nació un 16 de junio de 1995, en Estados Unidos. Esta mujer, cuenta con 7 años de experiencia, actualmente, es una de las modelos más famosas a nivel mundial. Por su enorme belleza, tanto de rostro, pero principalmente por una figura y curvas hermosas, destacando una delantera no apta para cardíacos, completamente natural. De 2015 a la fecha, ha grabado 100 escenas. Número 2. La preciosa Annika Albright. Esta chica encantadora, es una de las actrices más destacadas de los últimos años, una actriz que puede competir con cualquiera de las modelos más importantes. Esta lindura, es una preciosa ex actriz y modelo norteamericana, nació un 7 de agosto de 1988, en Estados Unidos. Cuenta con un rostro perfecto, pero sobre todo una figura lindísima, digna de un museo de la belleza, y lo mejor, completamente natural. Del 2011 a la fecha, llegó a grabar 731 escenas, muchas de ellas, de niveles estelares, si no la conocías, te la recomendamos mucho. Número 1. Mia Malkova. Esta bellísima rubia, es una de las actrices más grandes e importantes de todos los tiempos. Nació un primero de julio de 1992, en California, Estados Unidos. Cuenta con 10 años de carrera, en los cuales destacó mucho por una belleza poco común de rostro, pero sobre todo, por tener un cuerpo divino y llamativo, con unas proporciones casi perfectas. Físicamente, mide 1.70 metros y pesa 54 kilogramos. Fue una verdadera lástima, que aumentó su delantera hace un tiempo. Aún así mantiene ese carisma y belleza de siempre. Recuerda, que ya agregamos 6 capítulos anteriormente, puedes pasar al canal y checarlos. Nos gustaría saber, cuál de estas actrices es tu favorita, o en qué orden las colocarías. En los comentarios puedes dejar tu opinión. Más adelante, agregaremos más tops, de actrices con una figura bellísima, en donde quizás, se encuentre una de tus favoritas. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres, y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato, y quizás, conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos.